Buenos días mis amigos Espero que todos se encuentren bien Ahorita Son como las 10 de la mañana Aquí donde yo vivo Voy a ver si Me agarro unas cuantas godornices A ver si me toca suerte Ahorita la mañana está bonita Un poco de sol Pero no está tan frío que digamos Bueno Ahorita si agarro algo les enseño ok Fierro Bueno Vamos a Voy a tener los cartuchos A ver si Ahí está Nada más son 3 Ya saben que aquí Cuando yo vivo No sé si les expliqué que Nada más podemos traer este 3 3 este Tortuchos aquí adentro Cuando andamos de casaría No más de 3 Si no nos podemos meter en problemas Pero bueno Fierro Parece que hay un nido de godornices Unos que no sé Que tan viejo será Puede que todavía esté activo Quien sabe Ahorita A ver si me salen por ahí Cierro Bueno amigos Bueno amigos Ya llegué aquí El lugar donde voy a Esperar las godornices A ver si Me caen por ahí Está muy silencio No escucho nada Esperemos que por ahí caigan Ahora pues Ahorita les aviso Fierro Pues Aquí seguimos esperando Todavía nada A ver si ahorita por ahí Me cayó una de perdida Si no pues ni modo Ya en que sea la Caminada del día de hoy La aventura Ahora pues amigos Ahorita los veo Fierro Bueno amigos Este Este momento También lo quiero aprovechar Para Mandar un saludo Unos saludos A un amigo que También apoya mi canal Y Si ustedes también quieren Pues ahí se lo recomiendo También tiene Este muy buen Contenido En su canal De youtube Su canal se llama Julio Moreno Buen compa Él Como les digo También tiene buen Contenido En su canal Ahora los invito Al que quiera Este Suscribirse a su canal De él Y este Para que disfruten También su Sus videos de él Otra vez Ahí les va Su Canal de youtube Se llama Julio Moreno Bueno amigo Julio Pues ahí está Tu Tu saludo Cuídate mucho Y pues ahí Esperamos tu siguiente Video Ya sabes Por adelante Hierro Bueno amigos Pues Yo me fui a dar Una buena caminada Y Nada Si hay muchas Cagadillas de conejo Nada más que se miran Muy viejas ya Lo que si me Encontré fueron También este Mucha cagada De venado Y muchos de ellos Estaban frescas Hace unos varios días Apenas O a lo mejor Este Después regreso Y pongo la cámara Por ahí A ver que se mira Para este año Pero bueno Pero Por este día Se mira como que no No va a haber nada Pero ni modo De esta manera No puedo caminar mucho Ando un poco Medio enfermo Pero pues Bueno A ver que se puede hacer Ahora pues amigos Ya saben La frente arriba No se me agüiten Y Hierro La frente arriba Pues bueno amigos Creo que Aquí va a ser el final Del video No hay nada No se si es por la temporada Del El día del año O el mes del año El mes del año No se Pero no hay nada Este Pues ni modo Este Nada más Tengo hasta el fin Del mes De este mes Para cazar Lo que es Ya nada más me queda Lo que es La godorniz Y Y este El conejo A lo mejor Pienso Averiguar Este cuando Es la temporada Del pato Es algo que A lo mejor También pienso Hacer La cacería Del pato Fuera de ahí Pues no se A lo mejor Me lanzo a hacer Unos videos De cacería De coyote A ver que pasa Otra cosa También este Pienso hacer Videos De De pesca La verdad Son muy malos Para la pesca No se No se mucho De eso Pero Este A ver que se puede hacer Ok Como siempre No se me agüiten Adelante Fierro A ver que se puede hacer Para la pesca A ver que se puede hacer Todo esto Solo A ver miren Lator